Hola amigos de vuelta, otra vez les traigo un review de la serie 4 de Rainbow High Porque ya saben, son mis muñecas favoritas del momento y todas las debo de tener En este caso tenemos a Mina Floor y esta la compré en poli Y me costó alrededor de 25 euros, algo así, ya ni me acuerdo bien Así de mucho la tengo, así de mucho vengo esperando abrirla Pero hoy, hoy ha llegado el día Y quiero decirles que lamentablemente mi Mina tiene ahí un pequeño defectito en la nariz Que la alcanzo a ver sin sacar a la caja, pero miren, no se preocupen Yo la sigo queriendo igual y vamos a intentar a ver si se la puede quitar De este lado viene el hongo de Rainbow High como el logo de YouTube Aquí viene lo que sería su outfit extra y aquí podemos ver completamente la muñeca En la parte inferior podemos ver a los personajes de la serie Aquí podemos ver que el focus o la especialidad de Mina sería el diseño de accesorios En la parte de atrás podemos ver a las que conforman la serie 4 Que ya pueden ver el review en el canal de casi todas, solamente me faltan ellas dos Pero bueno, ahora sí sin más, vamos a sacar a Mila, Mina, fuera de la caja Para verla más de cerca Y bueno, ya tenemos aquí a Mina fuera de la caja La verdad es que está súper, súper bonita Me encanta este tipo de mirada que tiene ella Por ejemplo, como la que también tiene Daphne, están súper, súper bonitas Siento que les dan un extra, aunque bueno, no les voy a mentir También extraño cuando tienen así sus ojotes, pero así como más misteriosos No lo sé, más coquetos, por decirlo de alguna manera Y pues bueno, vamos a ver a Mina primero con sus articulaciones Y ahorita nos acercamos para verla más a detalle Ya saben que como la mayoría de las Rainbow High Pues Mina tiene lo que sería su articulación en la cabeza, la puede rotar Su articulación en los brazos, en los codos Las muñecas las puede doblar y rotar Y también las pueden quitar para que sea más fácil colocarle la ropa Tiene articulación en la pierna Tiene una doble articulación en la rodilla Que no les voy a mentir, no les voy a mentir A veces es muy difícil doblarlas O sea, de verdad No sé si es mala suerte, pero a veces siento que me tocan Muñecas muy difíciles de doblar Pero bueno, ahí está la doble articulación Y no trae articulación en el tobillo Esas serían las articulaciones que trae Y bueno, ahora sí, vamos a verla Vamos a empezar con lo que sería el plano de su carita Y aquí tenemos en primer plano su carita Que miren Tuve mala suerte y mi Mina vino un poco manchada Como les voy a mostrar Trae este pequeño defecto aquí en su nariz Trae aquí unos rayos en el ojo Y trae aquí también en la frente algunos defectos Seguramente se van a poder limpiar Todavía no lo he hecho Pero estoy con confianza en que se los voy a poder quitar Así que pues tampoco me afecta mucho Y miren, yo sé que muchos coleccionistas Si la vieron en tiendas Simplemente no se la llevarían Pero siento feo, ¿saben? Luego siento feo de saber que hay muñecas que tienen defectos Y nadie se las lleva Entonces pues bueno, al menos la salvé Y ya está conmigo aquí segura Y vamos a intentar quitárselas Y si no, pues bueno, así se va a quedar Tampoco pasa nada Trae su sombra naranja Recuerden que Mina pues viene representando lo que sería este color Trae también sombra dorada con glitter En lo que sería la parte de arriba Está súper, súper bonito Me encanta, me encanta el color de ojos que le pusieron Porque es café Pero con todo lo naranja que lleva Hasta se ve como medio naranja también Está increíble Sus secas son bastante, bastante claritas Y me encanta su labial Porque es un rojizo Pero con ciertos tonos anaranjados Y además es como degradado No lo sé, siento que está súper bonita Yo creo que es de mis personajes favoritos Trae estas arracadas súper, súper enormes Que están súper bonitas Y también trae estos brochecitos en el cabello Que simulan ser como unas joyas Son pasadores que están separados Como pueden ver Entonces se la pueden quitar Se la pueden poner Trae un poco de producto en el cabello Pero pues nada que un buen baño no le quite Y pues bueno, como ven Trae estos dos como mechoncitos Amarrados en la parte de enfrente Y en la parte de arriba También trae amarrado esta parte de su cabello Su cabello que por cierto está súper, súper bonito En su mayoría naranja Aunque trae ahí algunos destellos en color blanco Y en color amarillo Vamos a empezar con su outfit Para empezar trae esta blusa Que es de un solo hombro Que parece ser como de satín Trae aquí unos pequeños adornos con botones Y esto que pues en realidad no es una manga Si no es nada más como el adorno En, les digo Esta que sí trae un tirante Está súper bonito Trae detalles en color dorado Impresos Y viene como planchado así En esta, pues no sé En este doblez Que me gusta, me gusta bastante De hecho pues me gusta mucho La muñeca en general Se me hace muy, muy bonita De este lado en el brazo Trae estos brazaletes En la parte de arriba del brazo Que están súper bonitos Aquí está Se lo pueden quitar de manera sencilla Simplemente pues abrirlos Y me gustan bastante Siento que pues trae toda esta onda Así muy, muy de No sé, muy bien A lo mejor como de la India Por ahí Está súper, súper bonita Me encanta Y también pues trae lo que son Estas pulseras en esta mano Y también pulseras en la otra Que ahorita vamos a ver a más detalle Y como pueden ver Sus manos traen pues Lo que serían estos tatuajes No sé si sean temporales Como de henna O como pintura No sé si alguna vez Han ido a la Feria de las Culturas En la Ciudad de México En el Zócalo Que luego se pone bueno Actualmente creo que se pone más bien En Chapultepec Pero sí en los inicios De hace mucho tiempo Se ponía en el Zócalo Y justamente traean Este tipo de tatuajes con henna En las manos Estaban súper, súper bonitas De algunos países de Asia Como les decía Pues trae bastantes, bastantes pulseras Todas en color dorado Eso sí Algunas traen detalles en color blanco Otras traen detalles en color naranja Y están súper bonitas Aquí por ejemplo Este es como una serpiente Que se está mordiendo la cola Están súper bonitas Sus uñas Trae uñas pintadas En color naranja También me encantan Siento que este tipo de detalles En las muñecas Hacen simplemente Cosas increíbles En su totalidad Y para finalizar Pues trae lo que sería Este pantalón Que es en color dorado Es de una tela Bastante, bastante brillosita Aquí este Esto que ven Pues no es nada En realidad solamente Es un hilo Que no le quité Cuando Listo Cuando la abrí De la caja Pero ahí está Se lo retiramos Trae este doblez En la parte de la cintura Que está bastante, bastante bonito Y el pantalón Pues es un poco Como tipo acampanado Está bastante pegadito Y luego se abre En la parte de abajo Donde trae estos adornos Con este listón En color naranja Que están tanto En la parte de adelante Como en la parte de atrás Y como les digo Pues trae esta abertura Que, ah, miren Por eso se me está cayendo A cada rato Porque el tacón Lo trae ahí Pues doblado Entonces este Habrá que arreglarlo Con un poquito De agua caliente Como pueden ver Pues los zapatos Igual Son en color dorado Traen Digo en color dorado En color naranja Con algunos detalles En color dorado Son dos tipos de naranja Y vienen con tacón Y como ven Pues este viene Un poquito chueco Entonces habrá que arreglarlo Pero bueno Vamos a pasar A su segundo outfit Y quiero aclarar Que Mina Pues trae Un cambio De pies Porque ya saben MGA dijo Que flojera Hacer articulaciones En los pies Mejor hay que poner Los pies extra Y ya, o sea Y pues Ya, ¿verdad? Entonces Para quitarle los pies Simplemente vamos ahorita A quitarle lo que sería El pantalón Yo ya previamente Puse los otros Zapatos Que no sé si pueda Quitarle desde aquí La pierna La verdad es que Yo no soy fan De este tipo de cosas Porque siento que Es medio difícil Quitarle la pierna Por así decirlo O sea Como que no se bota Tan fácil Entonces Vamos a Tratar Ahí está Vivieron con mucho esfuerzo De dedicación Se la pude quitar Y ahora vamos a ver Qué pie es Este no es Es este otro Así que Vamos a ponérselo Ok Creo que así Y dejen cambiarla Para que la veamos Con su segundo outfit Y bueno Aquí tenemos El segundo outfit Ya puesto Junto con el cambio De pies La verdad Es que me gusta Muchísimo más Esta falda Aunque miren Siento que La falda Iría mejor Con el top No lo sé Quizá al final La deje así Siento que combinan Bastante bien Y siento que De hecho Los pantalones Van mejor Con ese top Pero bueno Eso ya Lo veré Después Como pueden ver Este segundo outfit Está compuesto De la falda De estas sandalias Y de ese top Así que ahora sí Vamos a empezar De abajo Hacia arriba Aquí tenemos Las sandalias Que son en su totalidad En color naranja Traen la sandalia La base En color dorado Y traen unos detalles Pequeños Como florecitas En lo que sería Naranja más oscuro Y en dorado En la parte de enfrente Las sandalias En realidad Vienen abarradas Con estos lazos En color dorado Que traen un poco De glitter Entonces cuando los frotas Así Siento que el glitter Se cae O no sé si a lo mejor Era de la ropa Pero el punto Es que tengo un poco De glitter En mis manos Para que lo tengan Pues en consideración Están bastante bonitas Las sandalias Y pues no son Nada difíciles de poner Simplemente hay que Deshacer el moñito Y luego poner Los zapatitos Luego tenemos La falda Que está súper Súper bonita Y así como La blusa Trae como planchada Esta parte Para que le haga Esta bonita forma Está súper bonita Trae bastantes detalles En dorados Trae detalles En glitter También Trae este moñito Aquí Y pues en realidad La falda Digamos que es Bastante sencilla Es solamente Una tela Aquí cruzada No está Por ejemplo Cocida Aquí Si se fijan Pues sube Pero está Tan llena De detalles Y tan bonita La verdad es que Me gusta muchísimo En la parte De atrás Igual sigue Es bastante Bastante Larga Y pues es más corta Como pueden ver En la parte De enfrente La falda Se abrocha Con velcro Por la parte De atrás Pero por último Vamos a ver El top Y aquí tenemos Lo que sería El top Que igual Pues ya saben La temática De Mina Es naranja Así que el top También es naranja En este caso Trae detalles En blanco Y también Trae detalles En dorado Trae aquí Estos pequeños Como Pues no sé Como se llaman Estas cosas Yo les llamo Como borlitas Pero yo sé Que las borlitas Son otras cosas Pero miren Así son Son como Pequeños hilitos Están súper Súper Bonitos Y vienen Alrededor De todo El top Igual Vienen Estas Como Pequeñas No sé Acentuaciones Igual En la parte De arriba No sé Cómo describirla Pero están Súper Bonitas Y está Llena Llena De detalles Pero bueno Ese fue El review De Mina Espero que les haya gustado Y cuéntenme ¿A ustedes les gusta Esto de los pisos intercambiables? Porque a mí La verdad es que No soy fan Les digo Preferiría simplemente La articulación En el tobillo Y ya Pero Háganme De saber en los comentarios A ustedes Qué les parece Porque Ya saben Entre menos articulaciones La muñeca Se ve más estética Pero también Pues ya saben Perdemos Lo que es La movilidad Pero bueno Eso sería De toda mi parte Espero que les haya gustado Este review De Rainbow High Que ya tenía rato Que no teníamos uno Y nos estamos viendo En el próximo video Adiós ¡Gracias!